Smoking with Smoking with Besando a María en la playa Smoking with Smoking with Besando a María en la playa Lo suerjo, lo prendo y lo fumo Mi cuerpo flota junto con el humo Estoy en un lugar donde no está ninguno Una dosis de relax en el momento oportuno Número uno en la zona No intentes retarlo, ni de broma Muchas ideas y pocas neuronas Mente torcida que ya no reacciona Ven asomate y mira Como mis homies la giran Al tiro con la tira Yo que gano con decirte mentiras Y hoy mucha gente me ha preguntado Porque mi cara ha cambiado ¿A poco no ves que me quita el estrés? Ando con mi sonrisa y los ojos tumbados Smoking with Smoking with Besando a María en la playa Smoking with Smoking with Smoking with Besando a María en la playa Madre No es una muchacha Me gusta besarla todita Fumarla y fumarla hasta que no quede Ni siquiera la bacha El chile me gancha Me envuelve en sus brazos Y me pierdo en sus nubes de humo Y es que no sé lo que pasa Que me tranquilizo Y me siento con madres y fumo La mota yo a diario consumo Problemas, tristezas, esfumo Por andar con los ojos rojos critican a uno Me dejan al último Pero muchos me toman como el número uno Yo ya estoy acostumbrado a que si no fumo en la mota no desayuno Yo fumo, fumo y fumo Smoking with Smoking with Besando a María en la playa Smoking with Smoking with Besando a María en la playa Sincronización Los Besando a María en la�� это Están 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 Están